Sin bandera El dúo que enamoró el mundo viene por primera vez a conquistar el Pacific Northwest sin bandera en concierto Jueves 5 de diciembre 2019 en el WAMU Theater Seattle, Washington Será una noche de nostalgia Boletos a la ventaja en Ticketmaster.com Sin bandera 5 de diciembre en el WAMU Theater Producido por Fede Hernández para iEntertainment Media Producido por Fede Hernández